Hola como están gente de YouTube, soy Alex y estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Dreamleague Soccer 2020 Bueno gente, espero que les guste este video por favor y apóyenme con un like y suscríbanse a este canal por favor si no lo han hecho y así me estarán apoyando a mi a crecer en YouTube y solo eso nomás y gracias gente Hola gente, ya estamos aquí en Dreamleague Soccer 2020 Bueno como pueden ver vamos a jugar la Global Challenge Cup frente a Alex West Bromwich Bueno gente, vamos a comenzar con la Global Challenge Cup Vamos a decir nobile, nobile Capó el puto alquero Vamos Vamos carajo Vamos, quítale Corre, no estoy listo Vamos No puedo Ay Ay Y aquí es el build-up a ese gran gol Y aquí es el build-up a ese gran gol Y aquí es el equipo de ganar Confía en quien sigue inmóvil, inmóvil Y ahí está el golpe Un gran golpe Y aquí es el final de la global Y aquí es un final de la mundial Vamos a ver la primera vez ¿Vale? Los jugadores terminan a celebrar Y nos trees el partido en el primer tiempo, dale para allá, dale para allá, mensaje de miércoles, están llegando el interruptor, deja el juego, ay tapó, 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 que viaja de entrega, w sobre de entrega, el equipo del partido, y no hay nada más que pasar fue muy bien tomado esto fue muy bien tomado esto fue como hicieron solo vamos a tener 1 minuto de tiempo de tiempo hoy vamos a hacer 3 a 1 vamos a hacer 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 bueno tiempo contigo vamos pita vamos a hacer vamos a hacer el segundo tiempo vamos a hacer 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 o no que realista es un maldito Immobile Barker Sire, Immobile Barker 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 K Es que no hay que poner en el mensaje Que extra Horaciones AurPod Fue el muño Actuando Presiona Precio Mierda Se rechaza arriba Carajo, carajo Se rechaza arriba pues Se rechaza arriba Bien, bien, eso Esa carajo 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 Eso, eso también te va a ganar Y eso Rechaza la cruzada Bien, vamos a hacer griplote, griplote Ahí Ahí Ya Ya Cambio Carajo Carajo O sea O sea O sea O sea O sea Así que gente En este momento Quiero que me apoyen con un buen like si les gustó el video Y también si eres nuevo Suscríbete a este canal por favor Me sería de mucha ayuda Y así que nos vemos en la próxima Chao, chao Chau 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 Chau